A esta hora se genera información importante en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra compañera Edmi Ángel nos trae detalles. Edmi, te escucho, adelante. Venezuela, nuestra compañera Edmi Ángel... En efecto, te saludo a esta hora desde la concha acústica del Parque de Alí Primera, donde en efecto se desarrolla a esta hora una rueda de prensa por parte del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Isabel Cabello. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los que nos escuchan, nos ven a través de los medios de comunicación. Partido Socialista Unido de Venezuela hoy reunido en pleno la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y el comando de la JPSUV, toda la dirección de la JPSUV. Reunido en principio por las tareas asignadas que tenemos nosotros de cara al próximo congreso, tanto del partido como de la JPSUV. Congreso que en los próximos días serán anunciadas cada una de las actividades que nos llevarán a instalar el congreso, a la preparación de los temas que se vayan a debatir allí, a la elección por supuesto de los delegados y las delegadas que es un paso previo y será, repito, un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV al mismo tiempo. Este año le corresponde a ambas instancias el congreso. Lo que estamos haciendo es quizás adelantándolo solo un poco. Y hemos, nos hemos reunido, hemos debatido algunos temas importantes que están en la palestra. Una revisión de los acontecimientos acaba de finalizar, está finalizando el mes de enero, finaliza con los 207 años del asesinato de José Félix Rivas, de la muerte de José Félix Rivas, el líder pues de la batalla de la victoria, líder y un prócer de la independencia de nuestro país. A él le hemos hecho todo el reconocimiento. Una de las cosas que hemos tocado aquí es nuestro símbolo en la reunión, la importancia de nuestro símbolo. Que nosotros como revolucionarios, como revolucionarias, estamos obligados, siempre estamos obligados a reivindicar el tema de nuestros símbolos y a tratar de copiar, de modelar su conducta en los nuevos tiempos. Dentro de esas discusiones hemos tocado la desviación y las desviaciones de algunas personas que en algún momento han sido electos con el voto de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, el voto revolucionario con los votos del gran polo patriótico, y desde la asunción de sus investiduras se han valido de esto para promover hechos delictivos. El Partido Socialista Unido de Venezuela condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios. Más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, con hechos de narcotráfico, con hechos de delincuencia organizada. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela no es que solo los condena, sino que nos convertimos de inmediato en acusadores de ser necesario de estas personas. Ya el partido lo ha hecho en otras ocasiones. Recordaba aquí que nos había tocado ir al Estado portugués, al Estado Falcón, al Estado Anzuategui en un momento, al Estado Bolívar en un momento, a denunciar a personas que estaban en sus cargos de elección popular, en el caso como alcalde. Fueron destituidos, retirados al apoyo político y pasados a los tribunales, tribunales de justicia. El Partido Socialista Unido de Venezuela se declara total y absolutamente intolerante con hechos de corrupción o hechos delictivos en su fila. Estas personas que fueron electas con el voto de nuestra gente quedan expulsados automáticamente de cualquier militancia. De cualquier militancia. En nuestro partido. Y que la justicia se imponga. No puede haber impunidad. No puede haber, en estos casos, que no se haga la justicia necesaria, oportuna, inmediata. Inmediata. Que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos. Afortunadamente, una investigación que se venía haciendo desde hace algún tiempo ha dado estos frutos. Todo indica, todo indica, hasta este instante, que es una gran red, en el caso del Estado Zulia-Falcón, una gran red de narcotráfico, que tiene sus vinculaciones directas con lo ocurrido, con la captura de una cantidad de drogas en el Estado de La Guaira a finales del año pasado. Una gran organización. Condenamos estos hechos. Quien asuma estas posiciones, debe, quien utilice la investidura, quien utilice la militancia de nuestro partido para cometer hechos delictivos, debe ser repudiada por cada uno de los militantes de nuestra organización. Y en el Estado de Anzuategui, un alcalde, en ejercicio reelecto, recientemente, ha sido descubierto como jefe de una banda que utilizaba el combustible, gasoil, gasolina, para venderlo, traficarlo, una organización y no solo venderlo y traficarlo, sino entregarlo a grupos de delincuentes organizados, a grupos terroristas, a grupos que se prestan para el narcotráfico. Nosotros exigimos que se haga justicia y se le aplique todo el peso de la ley a aquel que esté delinquiendo desde funciones públicas. El Partido Socialista Unido de Venezuela jamás lo verán ustedes mañana reenganchando a estas personas y darles responsabilidades como hace la oposición. Recordemos aquel señor que fue encontrado con unos sobres en la mano, con dinero, que era jefe representante de la oposición ante el CNE, lo condenaron al día siguiente públicamente y hoy día esa persona es el representante de la oposición ante el CNE. Nosotros no nos hacemos aquí cómplices ni le vamos a dar solidaridad automática a nadie. Convierten ellos a sus delincuentes en héroes. Nosotros de aquí a los delincuentes exigimos que sean condenados, que la justicia funcione y que funcione con toda la fuerza necesaria para este caso. No podemos permitir que la revolución bolivariana se ponga en peligro por las conductas desviadas de uno o de otro militante. La gran mayoría de los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela es gente honesta, trabajadora. Pero queremos hacer la advertencia a los que crean, a las que crean que de sus estructuras van a aprovecharse para beneficios personales que cuando dijimos que el partido iba a ejercer una función contralora mucho más severa de alcaldes, de gobernadores, estábamos hablando en serio. Y estamos hablando en serio. El Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser el primer contralor de la función de los que son electos con el voto popular básicamente desde nuestro partido. de manera que como organización política condenamos la actuación de estas personas. Condenamos que alguien pueda tener planes de usar la estructura política o de gobierno para hechos delictivos. Nos deslindamos total y absolutamente de estas conductas y pedimos y exigimos a la justicia que actúe lo más rápidamente posible. Hoy están puestos a la orden de la justicia. Si hay otras personas vinculadas al Partido Socialista Unido de Venezuela que tienen esa misma conducta nosotros llegaremos hasta el final de la investigación. Como dice nuestro presidente caiga quien caiga mano de hierro no vamos a permitir no vamos a tolerar hechos delictivos en las filas de la revolución bolivariana. Y a veces estas cosas es necesario que ocurran para despertar a algunos para que se asuma verdaderamente la situación como es. Es una revolución lo que estamos haciendo. Es una revolución. A 30 años del grito libertario del 4 de febrero nosotros no podemos permitir estas cosas. Al contrario a 30 años nosotros tenemos que ir a las raíces profundas que nos llevaron a ese movimiento. Bolívar, Bolívar tenía condena a muerte de aquellos que se valieran y se robaran la plata del Estado y del pueblo. No los decretos firmados por el padre Bolívar. Volvamos a las raíces de Bolívar. Nos ha pedido el presidente que apliquemos las tres R necesarias en este momento. La resistencia de todos los días a los ataques y esto es una forma de resistir que no sea esa la conducta que se imponga y que sea rechazada por todos los militantes y las militantes para ir a un renacimiento de la revolución bolivariana, de los valores revolucionarios, de la entrega cada día en lo que estamos haciendo y que nos permita seguir avanzando en revolución, revolucionándonos cada día, seguir construyendo la vía hacia el socialismo, hacia nuestro socialismo. Eso solo lo podemos hacer nosotros y nosotras compañeros, compañeras. Quien decide estar en las filas de la revolución tiene que tener muy claro, si quiere ser político dedíquese a la política, si usted quiere ser empresario aléjese del PSUV, aléjese de las responsabilidades políticas y dedíquese a ser empresario que también necesitamos empresarios honestos, lo que no puede ser es las dos cosas. Estamos seguros que este hecho ha consternado a la mayoría de la militancia revolucionaria. Encontrar a un grupo de militantes implicados en hechos delictivos. Señor, señora, que se viste de chavista, no es chavista, y que se aproveche de su posición para cometer estos hechos delictivos, póngase las pilas que vamos por usted. Póngase las pilas que vamos por usted. Ser corrupto no es revolucionario. Ser corrupto no es ser chavista. Muy alejado está del chavismo. Aprovecharemos nosotros nuestro congreso para dar el debate necesario necesario a lo interno, poner medidas adicionales para garantizar que nuestros dirigentes mantengan siempre la conducta que debe mantener un revolucionario y una revolucionaria. Aprovechemos el congreso para la revisión total del comportamiento de la ética y de la moral revolucionaria para avanzar. Esto para nada significa que nos vamos a a enredar nosotros en las campañas de la oposición. La revolución sabe lo que tiene que hacer. Lo primero es poner a esta gente a la orden de la justicia y que la justicia actúe. Ahí le llevamos una gran morena, una gran ventaja a los sectores opositores que viven de la complicidad y de la corrupción entre ellos. Nadie podrá decir que le tapamos a alguien un delito solo porque era un compañero de partido. Al contrario, si es compañero de partido o era compañero de partido debemos ser mucho más estrictos. Nos agarra pues así febrero finalizando enero. Febrero que es un mes ustedes saben de historia patriótica. Comienza mañana mismo con el nacimiento de Zamora. El 2, 23 años de la toma del poder por la revolución llegada al comandante Chávez y al pueblo al Palacio de Miraflores y al gobierno revolucionario. 3, nacimiento de Antonio José de Sucre. 4, 30 años del 4 de febrero. 12 de febrero batalla de la juventud José Félix Rivas. 15 de febrero congreso de angostura. 18 de febrero regreso del comandante Chávez a nuestra patria. 20 de febrero federación 23 de febrero batalla de los puentes luchando por nuestra independencia. 27 y 28 de febrero rebelión popular rebelión del pueblo contra las medidas neoliberales. De que sea este febrero para eso, para comenzar nosotros a la revisión profunda de lo que tengamos que revisar para seguir siendo la esperanza de un pueblo, no solo del pueblo de Venezuela, sino de los pueblos libres del mundo. Si hay alguna pregunta compañero, les agradezco. Muy buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza la periodista Enni Ángel por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tengo tres preguntas. La primera, la operación mano de hierro el sábado el vicepresidente Tarek El Aysami decía que el caso del contrabando de combustible estaba relacionado con una práctica de Colombia. Me llama la atención que en el caso también del narcotráfico los diputados eran electos en estados fronterizos. ¿Tiene alguna relación estos dos casos? ¿Tienen alguna relación con Colombia? Por otra parte, quisiera conocer, usted dice que cero tolerancia, renacimiento de la revolución bolivariana, viene un congreso, hay personas consternadas por esto, hay militantes, ha sido un golpe duro estas dos acciones que se han cometido en nuestro país, sobre todo para la revolución bolivariana. ¿Cuál es el mensaje que usted les da a esta militancia? Y por último, quisiera conocer, circulaban las redes sociales que ya estos diputados habían sido detenidos en los meses anteriores, ¿qué detalle nos puede dar de esta investigación? Gracias. La última parte, en verdad. Sí, yo estuve viendo que alguna gente decía que unos de ellos habían sido detenidos y liberados, no es verdad, no es verdad. Hubo un hecho del decomiso de una cantidad de droga en el estado de La Guaira, donde fueron detenidos un diputado suplente, Pedro Viloria y otro grupo de personas. Esa persona está detenida, creo que es el 7 de noviembre, ese grupo. La investigación siguió, como debe hacerse toda investigación, con secreto, y llevó a la detención de una persona que era diputada, J. Carpérez. Esa persona fue detenida en la asamblea el día 5 de enero y desde ese día está detenida. ¿Qué es lo que ocurre? que en la reseña de la noticia se menciona que en la operación han sido detenidos tantas personas y se incluye a los que ya estaban detenidos. Esos nunca han sido liberados, nunca. Están detenidos desde el primer día. No sólo él, hay un diputado, un legislador suplente del estado Táchira fue detenido también, Giancarlo Silva fue detenido y está detenido desde el momento. Es una investigación que va en proceso. ¿Qué es lo que se quiso decir que la investigación de drogas tiene el mismo vértice? Parte desde una gran organización criminal desde Colombia ahí fueron detenidos unos ciudadanos colombianos que eran lo que ellos llaman la garantía de la entrega de la droga fueron detenidos y están detenidos en este momento. Es una gran organización delictiva que tiene vínculos en algunos estados fronterizos pero no necesariamente sólo en los estados fronterizos. Para nosotros los hechos y lo que ha anunciado el presidente y el gobierno nacional como Operación Mano de Hierro y la vinculación con grupos terroristas ligados al narcotráfico colombiano y el hecho de reciente captura de estas personas con droga en el estado Falcón claro ahí está la colombianización de la política venezolana que han pretendido desde el vecino país imponer en nuestro país en nuestra patria recuerda que en Colombia llegó un momento que el narcotráfico tenía creo que eran 89 diputados representantes en el Congreso estaba Pablo Escobar Pablo Escobar entonces ellos quieren poner ese modelo aquí en Venezuela ese modelo no lo van a poder poner primero porque aquí no hay un gobierno narcoterrorista eso lo pueden hacer allá cuando gobierna la cúpula colombiana que está vinculada directamente con los grupos narcotraficantes y paramilitares colombianos de manera que si hay ese combustible se lo entregaban inclusive a los grupos que por la vía del río Orinoco recuerda que Soledad está allí es la frontera con el estado Bolívar y lo separa es el río Orinoco y estaban utilizando eso como una ruta del narcotráfico hasta el estado del Tamacuro y parte de ese combustible se le entregaba a estos grupos que imponen el terror que imponen la delincuencia y que quieren imponernos un modelo de vida en Venezuela y con respecto a la consternación que pueden sufrir nuestros militantes o estar en este momento yo les decía a los compañeros aquí que nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer y el Congreso tiene que ser una inyección moralizante para tomar nosotros las decisiones que tengamos que tomar y seguir avanzando si no nos revisáramos si no fuésemos capaces de tomar este tipo de decisiones estaría la revolución bolivariana condenada a la desaparición pero esta revolución tiene esa capacidad de revisarse de hacer los cambios y sobre todo sobre todo que los valores éticos y morales que sustentan esta revolución puedan siempre permanecer incólume Bolívar Chávez la honestidad nosotros no podemos desviarnos de eso bajo ningún concepto ni lo vamos a permitir yo creo que este Congreso será el combustible necesario para dar un salto adelante más que dedicarnos a cortarnos las venas por lo que ocurrió ocurrió y los responsables están a la orden de la justicia y de aparecer otro será puesto a la orden de la justicia y si hay algún militante en cualquier rincón de Venezuela que esté utilizando los símbolos del partido su condición de haber sido electo como funcionario o de haber sido designado como funcionario y está cometiendo hechos delictivos le aplicaremos todo el peso de la ley y el Partido Socialista Unido de Venezuela estará al frente de cada investigación gracias la segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión buenas tardes diputado vicepresidente del partido del resto de la directiva más allá de la condena y el deslinde que usted acaba de mencionar con estos dirigentes que han estado implicados en actos de corrupción y actos digamos delictivos el Partido Socialista Unido de Venezuela propondrá en el seno de la Asamblea Nacional algún texto legal en el que se pueda tratar digamos políticamente y judicialmente este tipo de casos y en segundo plano sabemos que en el caso de los diputados se incorporarían los suplentes pero para que explique un poco a la colectividad venezolana cuál sería el mecanismo y el mecanismo en el caso de los alcaldes que se ha mencionado que están implicados o sindicados en este tipo de actos delictivos gracias gracias Rafael mira yo creo que las leyes están claras la constitución está clara lo que no están claros son quienes cometen los hechos delictivos que creen que valiéndose de sus prerrogativas que tienen como funcionarios públicos pueden violentar la constitución porque tú sabes que una de las cosas que utilizaban por ejemplo en el tema del narcotráfico era pasar por las alcabalas identificarse y en términos vulgares chapear porque va pasando un diputado o va pasando una diputada me identifico ah no pasa adelante y con ese pase adelante pasaba la droga bueno cada quien que asuma su responsabilidad aquellos que están siendo investigados que están siendo sometidos a juicio se incorporan los suplentes como está establecido cada uno de los diputados tiene un suplente en caso de ser de un circuito y cuando es el caso de las listas hay una lista de suplentes y eso se aplica al procedimiento que se aplica en cualquier caso como que alguien se separa o alguien fallece inmediatamente se incorpora el suplente ante la asamblea nacional ahora hay un caso de la diputada González que el TCJ tiene que pedir el el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para continuar el juicio eso es un trámite igual ya nosotros en otras ocasiones se ha hecho se lleva a la plenaria en la plenaria eso es votado para que el juicio siga mientras tanto esa persona que fue detenida en flagrancia está detenida con todas las garantías pero también sabiendo que cometió un delito yo quiero decirle ante el país que esas personas ya asumieron su responsabilidad corresponderá pues en su momento decir que fue lo que dijeron pero ya ya asumieron su responsabilidad entonces esto de alguna manera va a facilitar toda la investigación y está facilitando la investigación con respecto a los alcaldes hay un procedimiento los consejos municipales tienen su procedimiento nosotros velaremos ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela en este caso creo que está cumpliendo lo que le corresponde la denuncia a tiempo deslindarse de estos hechos de responsabilidad personal directa de cada uno de aquellos que están incurriendo en estos hechos y pedir y exigir ante el país que se haga una investigación en verdad esto no nos va a poner a nosotros a la defensiva no al contrario nos pone a la ofensiva a pasar a la ofensiva al contraataque nosotros revisar lo que tengamos que revisar donde tengamos que revisar nos decía el compañero presidente Nicolás Maduro que el partido tiene que ser el partido de gobierno y del gobierno o sea que significa que está comprometido con lo que se está haciendo totalmente comprometido dar ese paso con el congreso en puertas creo que será un salto exponencial en crecer en medio de esta situación no hay dudas el procedimiento está escrito las leyes están hechas y que pudiéramos pedir nosotros que se le aplique todo el peso de la ley a quienes han defraudado y traicionado a nuestro pueblo esto es una puñalada a la fe del pueblo es una puñalada a la esperanza del pueblo de aquellos que fueron electos con el voto popular y van a traicionar a su pueblo solo por ambiciones del capital todo esto lo hacen por dinero todo esto lo hacen por ambiciones es el capitalismo en su máxima expresión es el capitalismo en su máxima expresión gracias Rafael la tercera y última pregunta la realiza Michelle Agreda por Globovisión hola buenas tardes bueno tengo dos preguntas la primera es que quería saber la posición del partido socialista unión de venezuela antes las recientes declaraciones de Juan Guaidó en las que primero exhortó al gobierno de Estados Unidos a flexibilizar las sanciones sobre Venezuela y bueno que él reconoció que hay una necesidad de retomar la mesa de conversaciones con el gobierno venezolano en México y la segunda es si el partido socialista unión de venezuela ya ha tenido respuestas por parte del ministerio público con respecto a los avances realizados luego que diputados del gran pueblo patriótico presentaran una denuncia para agilizar el proceso penal contra Juan Guaidó gracias bueno yo de verdad creo que es pavoso nombrar a Guaidó en este espacio en verdad Guaidó es la nada la nada no tiene ninguna influencia para y creo que es lo que quería era no flexibilizar sino profundizar las sanciones si Venezuela no se sentaba en la mesa del diálogo en verdad no le para nadie ni le paran los gringos ni le paran aquí en Venezuela no perdemos no queremos perder tiempo en lo que él diga no tiene ningún poder ninguna influencia para nada y Venezuela ha sido muy clara con el tema del diálogo quien violó las condiciones es el jefe de ellos el imperialismo norteamericano secuestrando a unos venezolanos presionando a Venezuela que van a seguir las sanciones es el imperialismo son capaces de volar las torres gemelas ellos para justificar una guerra imagínate lo que serían capaces hacerle un pueblo ahora nosotros estamos preparados para cualquier batalla esta es parte de lo que está ocurriendo en Venezuela ahorita con estas denuncias y estos hechos delictivos es parte de esa de esa batalla gente que es permeada sobre todo porque tienen debilidades gente que hoy Estados Unidos protege siendo unos corruptos y se ponen a trabajar al servicio del imperialismo ahora la influencia que tiene Juan Guaidó en este momento es cero 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 ni ellos mismos lo reconocen en la oposición ahora con el tema de la justicia bueno el Partido Socialista Unido de Venezuela el 23 de enero fue ante la Fiscalía a exhortar entregar un documento exigiendo que haya justicia eso lo vamos a hacer hoy mañana y siempre sobre todo por las consecuencias de los delitos cometidos por esta gente niños muertos imposibilidad de de nosotros poder comprar medicinas alimentos en el momento que más lo necesitaba apropiación del dinero de los venezolanos robarse la plata de los venezolanos robarse es el término adecuado pérdida de los activos venezolanos en el extranjero permitir que potencias extranjeras se roben nuestro dinero impunemente como el oro que tiene la Gran Bretaña bueno nosotros fuimos a pedir justicia corresponde corresponde al Ministerio Público tomar las acciones que en este caso tenga bien tomar ahora lo que yo entiendo que eso va funcionando poco a poco la justicia tiene sus laxos tiene su tiempo y creo que el 2022 es un extraordinario año para la justicia un extraordinario año para hacer justicia en Venezuela no creo verdaderamente que tenga el peso del señor Guaidó para ir a ninguna parte a exigir nada nada últimamente el Estado muy nervioso declarando todos los días para ver si alguien le para si alguien le atiende sus gritos desesperados porque en Estados Unidos nadie le responde en la oposición nadie le atiende de aquel que se vanagloriaba de decir que tenía el apoyo no sé cuántos países hoy no queda nada ni Narnia le queda desapareció hasta Narnia de manera que en verdad no nos preocupa él en lo personal lo que esté tratando de hacer ahora la justicia sí eso sí nos empeñamos nosotros que ahí tiene que haber justicia muchas gracias bueno compañeros compañeras agradezco la presencia de los medios de comunicación acá y reciban un gran abrazo tengan la certeza hermanos y hermanas venezolanas que el Partido Socialista Unido de Venezuela no es cómplice de ningún corrupto de ningún delincuente que quiera disfrazarse de chavista para cometer sus delitos al contrario condenamos esos hechos denunciamos y exigimos la justicia necesaria oportuna inmediata no queremos irnos sin felicitar al pueblo hondureño que ahora tomó posesión su presidenta la presidenta Xiomara Castro estuvo allá Jorge Héctor Rodríguez estuvo en en Honduras en las actividades Margot Godoy que es la nueva embajadora en de Venezuela en Honduras es un país amigo recuerden que ahí dieron un golpe de estado de un golpe de estado de Estados Unidos contra Manuel Zelaya y después de gobiernos vinculados al narcotráfico regresa la esperanza a Honduras con ellos y con la presidenta nuestro cariño nuestro respeto y nuestra admiración hoy se inauguran los juegos deportivos nacionales invitados todas y todos a hacerle seguimiento reciban un gran abrazo venezolanos venezolanas hermanas y hermanos al final de toda esta historia al final de toda esta historia nosotros venceremos buenas tardes bien ahí tenía las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela quien ha exigido todo el peso de la ley a todos estos funcionarios públicos que han cometido delitos en nuestro país recientemente en los últimos días relacionados al narcotráfico y al contrabando de combustible por otro lado ha indicado que han sido expulsados de todo cargo dentro de la militancia revolucionaria asimismo indicó que no aceptará ningún tipo de delitos dentro de las filas revolucionarias y por otra parte indicó que continuarán fortaleciendo la militancia revolucionaria de igual manera invitó al pueblo venezolano a la militancia revolucionaria a participar en el congreso en el mes de febrero donde afirmó que sería una inyección moralizante para toda la militancia revolucionaria con esta información despedimos a este contacto adelante